Ha comenzado un nuevo año y con él una etapa de renovación y trabajo en equipo para transformar a nuestro país. 2013 es una gran oportunidad para unir esfuerzos y mover a México. En estos primeros días del año, te reitero las metas que se ha propuesto el Gobierno de la República para que goces de una mejor calidad de vida. Primero, vamos a trabajar para construir un México en paz. Habrá una estrecha coordinación con los gobiernos locales para que el orden y la tranquilidad poco a poco vuelvan a ser una realidad en todas las regiones del país. Los resultados tomarán tiempo, pero ten la seguridad de que tú y tu familia podrán volver a disfrutar de México con plena libertad. Segundo, vamos a impulsar los cambios necesarios para lograr un México incluyente, un México con menos pobreza y desigualdad. Como tú, quiero un país donde cada mexicano tenga las oportunidades para escribir su propia historia de éxito. Tercero, vamos a mejorar nuestras leyes, instituciones y escuelas para lograr una educación de calidad para todos. Los padres, queremos que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar al máximo su talento y capacidades. Para este propósito, ya estamos impulsando una importante reforma que mejorará la calidad de la educación de las nuevas generaciones. Maestros, alumnos y padres de familia la haremos realidad. Cuarto, vamos a mejorar nuestra economía para lograr un México próspero. Queremos que la economía del país crezca y se generen empleos, pero especialmente queremos que el esfuerzo que realizas en tu trabajo sea mejor reconocido y ganes más. Y quinto, vamos a proyectar a nuestro país en el exterior para fortalecer el liderazgo de México con mayor responsabilidad global. Es tiempo de que los mexicanos contribuyamos decididamente a la paz y al desarrollo del mundo. Trabajando unidos, México tendrá un gran 2013. Será un ejemplo de todo lo que se puede alcanzar con diálogo, entendimiento y acuerdos. Como presidente, soy responsable de convocar a la unidad nacional y al trabajo conjunto. Estoy convencido de que aquello que construimos con la fuerza de todos llega más alto y permanece más tiempo. Ya hemos comenzado a tomar decisiones importantes. Habrá otras, porque sabemos que el futuro se forja desde hoy. Vendrán más iniciativas y más acciones. 2013 será un año de importantes reformas que elevarán a México al sitio que se merece. En todo el territorio nacional hay un gran ánimo de cambio y transformación. Por eso, estoy seguro de que los meses que vienen serán de optimismo, ánimo renovado y mucho trabajo. Es momento de creer en México, de creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad para construir la nación que todos queremos. Es tiempo de mover a México. Recibe mis mejores deseos de salud, prosperidad y éxito para ti y tu familia. Que 2013 sea un año de logros y realizaciones. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.